¿Qué es la Plaza González Víquez? de juego y de recreación y ahí conocí amigos desde niños con los que compartí hasta que terminé mi época de soltería, que ya me casé y me fui del barrio. Después estuve en el Colegio Calasanz, ahí entré a los cinco años a hacer la preparatoria, era el primer año en que se inauguró el edificio actual del Colegio Calasanz y estuve en el Calasanz por 12 años, desde Kinder hasta que salí de quinto año de colegio. En toda esta etapa fui muy deportista, practiqué mucho el básquetbol y también el fútbol y además siempre me gustó la bicicleta, pero sí giraba en torno a la práctica del deporte y a los estudios, sí era un buen estudiante, era de los que sacaba muy buenas notas, eso sí era un requisito en la casa. Después de que terminé el colegio, ingresé a la Universidad de Costa Rica, ahí conocí a mi primera esposa, contrajimos matrimonio muy jóvenes, teníamos poco menos de 19 años. Bueno, de ese matrimonio nació mi hija mayor que es Adriana, Adriana es la que me hizo abuelo con el nacimiento de su hija Isabela y ya estaba esperando a su segunda hija, mi segunda nieta que se va a llamar Victoria. Después en la misma universidad conocí a Nuria, Nuria participó conmigo en la campaña de la FEUR, ahí nos conocimos y después nos casamos en 1983 y desde 1983 hasta la fecha ya vamos para los 35 años, vamos a llegar a los 35 años de casados y es una relación muy linda, evidentemente pues somos socios, compañeros, amantes, amigos, pareja en realidad es la mitad de mi vida, tuve la dicha de encontrar una mujer inteligente, muy inteligente, además una mujer muy linda, una mujer muy entregada a la relación de pareja, entregada para sus realizaciones personales y para apoyar a las mías y por supuesto nos ha permitido entonces tener una vida matrimonial muy linda y ahora disfrutamos los dos la condición de abuelos, estamos con Isabela, compartimos mucho, salimos mucho los tres entre semana y fines de semana los tres solos, entonces estamos como si tuviéramos una hija pequeña. Bueno, Nuria me ha acompañado en toda la carrera política desde la época de la campaña de la Universidad de Costa Rica, aunque ahí no éramos esposos todavía, pero ya participamos juntos. Ya después de que terminé y me gradué como abogado, entonces también me fui vinculando en la parte política, estuve en el Consejo Nacional de Producción como presidente, en la segunda parte del gobierno de don Luis Alberto Monge, inicié ahí en el gobierno de Oscar Arias y cuando tenía 28 años Oscar Arias me nombró ministro de Agricultura y Ganadería, estaba muy joven, me dio una linda oportunidad para poder participar en la política de mi primera línea, después en su gobierno terminé como ministro de Gobernación y Policía. De terminada esa etapa en gobierno decidimos ir a hacer nuestra maestría y nos fuimos a los Estados Unidos, ahí Nuria estudió su maestría en Política Internacional, yo saqué mi maestría en Derecho y en Impuestos y las hijas fueron a las escuelas allá en Estados Unidos, lo que les permitió poder aprender el inglés en ese periodo de su vida, lo cual fue por supuesto muy útil. Después de que regresamos, ya me integré a la campaña de José María Figueres y fui uno de los directores de su campaña y en ese periodo fui diputado de presidente de la Asamblea Legislativa. Después de que terminé la Asamblea Legislativa me dediqué a luchar por la presidencia de Costa Rica y inicié con las precandidaturas en Liberación Nacional, después fue cuando fundé el Partido de Unión para el Cambio y regresé a Liberación Nacional dos años después y volví a ser diputado ahora en este periodo del 2014 al 2018 y yo estoy de presidente de la Asamblea Legislativa en este momento. Bueno, tomar la decisión de aspirar a la presidencia de la República fue una decisión muy difícil porque además debí de hacerlo en un momento en que teníamos un problema familiar serio. A Nuria se le detectó un cáncer de seno en agosto del año pasado, eso por supuesto para nosotros fue un golpe muy fuerte como familia. La sola palabra cáncer a cualquiera nos horroriza, nos angustia mucho y por supuesto tuvimos que pasar por todo el proceso de cirugía que tuvo Nuria, tuvo que tener dos cirugías, después toda la parte de la quimioterapia y en ese momento tuvimos que tomar la decisión. Yo siempre dije que todo iba a estar sujeto a cómo evolucionar a la salud de Nuria y su recuperación porque nosotros en realidad hemos sido un equipo, era para mí impensable ir a una campaña electoral sin tener a Nuria a la par, pero también era impensable con Nuria con cáncer y recibiendo quimioterapia ponerla a trabajar en una campaña electoral. Entonces fue un momento muy difícil para nosotros y bueno, lo que demuestra la fortaleza, la fuerza, las agallas, el coraje de Nuria es que fue ella misma quien dijo, ya superé la operación, la quimio es una cosa temporal, no limitemos su lucha y vamos adelante. En las primeras semanas yo no podré estar porque no puedo participar en actividades, porque la quimio baja mucho las defensas y corría mucho riesgo de tener un restrío y eso hubiera sido muy serio y entonces en las primeras actividades no participó. Ya después sí por dicha pudo integrarse y ahora está con nosotros, pero fue una decisión muy difícil que estuvo mezclada de todo lo que es la solidaridad como pareja, el amor como pareja y el proceso de recuperación de ella en medio del inicio de una campaña electoral. Bueno y en eso es en lo que estamos ahora, en dando la lucha por llegar a la casa presidencial es una oportunidad para que llegue una pareja, para que llegue un presidente y una excelente primera dama a dirigir los destinos de Costa Rica y a buscar que podamos tener ese país que todos merecemos.